Hola, buenos días. Hace algún tiempo nosotros grabamos un video mostrando las facultades de la tableta Bit T1100 Lo grabamos primero utilizando el software original que ya trae, que es Debian Wisi Una versión de Debian Wisi que aún no estaba terminada Después lo mostramos con el Ubuntu que había en ese momento, el Ubuntu U12 Y ahorita vamos a mostrar un video con el Ubuntu 1304 Nosotros decidimos usar Ubuntu, no el normal que se descarga de Canonical, el Ubuntu que trae Unity Porque cuando lo hicimos de verdad nos trajo muchos problemas, no detectaba bien las pulsaciones y los clics Entonces preferimos en esta ocasión utilizar Gnome Ubuntu 1304 Gnome Ubuntu es un Ubuntu que trae ya Gnome Shell instalado Y bueno, vamos a proceder un poco, a mi me gustaron mucho los resultados con este Gnome Ubuntu 1304 Ya que funciona bastante bien la tablet con él Vamos a mostrarles a ustedes que tal está funcionando Vamos a apagar la luz Si ustedes bien Esta es la pantalla de inicio, la pantalla de entrada Tengo en este caso, tengo dos usuarios Observen que ahora el teclado virtual aparece automáticamente Una vez que ustedes lo seleccionan mediante la opción de acceso universal Y uno dice que uno necesita un teclado en pantalla Ya es casi automático que el teclado aparece Cada vez que uno necesita escribir algo importante Incluso cuando se le solicita a uno la contraseña de root Que antes en las versiones previas no aparecía el teclado Ahora si aparece Entonces bueno, le voy a colocar mi contraseña Como estoy probando Coloque una contraseña de verdad muy básica Y bueno, allí ya inició el sistema Como ustedes pueden observar De verdad que es bastante maniobrable Allí por lo menos yo le instalé Gnome Y bueno, cuando quede buscar una dirección Si bien el teclado puede que no aparezca instantáneamente Lo que hacemos es hacer clic en actividades Luego aquí abajo en el tecladito Y nos aparece el teclado Con el cual vamos a proceder a escribir la dirección web Vamos a buscar por ejemplo Aporrea Vamos a enter En este caso no había Configurado el wifi Vamos a configurarlo Y bueno, ya nos abre la página web de Aporrea Que era la que estábamos buscando ¿No? Este, yo al navegador Chromium le coloque una extensión Que se llama Chromium Touch Que es la que me permite Desplazar la página web Tal y como si fuera una tablet de estas Android O un iPad Es decir, siempre y llenamente colocando el dedo Sobre la página web Yo puedo navegar sobre ella ¿No? Y también puedo hacerlo a través del scroll bar Que está aquí a la derecha, obviamente No Puedo utilizar cualquiera de los dos métodos para navegar Lo que si no puedo hacer Es tener multi-touch Es decir, no puedo Hay que hacer una imagen aquí No puedo hacer esto Pues no puedo agrandar O empequeñecer Si no lo puedo hacer Creo que es por capacidades de Gnome Shell Porque tengo entendido que la tableta El hardware de la tableta Si soporta multi-touch Lo que no soporta Es... Quien no soporta el multi-touch Es el Gnome ¿Ok? Bueno Como habíamos hablado en nuestras Vistas anteriores En nuestras revisiones anteriores Observen que yo en este momento No he dependido para nada De un teclado externo Si bien tengo conectado el Dodge No lo he utilizado para nada El Dodge es este bichito Que es el que me permite utilizar El teclado externo Que trae la tableta ¿No? Sin embargo yo en este caso No lo he tocado para nada Eh... Aquí vemos que se activa El reproductor musical El reproductor musical Se activa cada vez que uno toca Un botón aquí arriba Sin embargo Esto ya puede configurarse A través del menú De configuración de Gnome Si uno desea desactivar El... Que aparece ese reproductor musical Y que aparece cualquier otra cosa Uno puede... O cualquier otro programa O incluso desactivarlo por completo Uno puede hacerlo ¿No? Este... Bueno Que otras cosas Como usted... Como hablamos la última vez Recordemos que Una de las ventajas de... De utilizar Ubuntu O de utilizar cualquier Sistema operativo de software libre Es que uno tiene aplicaciones Para trabajar Uno tiene por ejemplo LibreOffice Uno puede agarrar Y si uno lo deseara Uno puede... Este... Utilizar el LibreOffice Para escribir un documento Para escribir un archivo Para mandar correos Este... Es decir Tiene funciones para trabajar Que no... Tiene... Digamos... Eh... Android Pues... Android no tiene este tipo de funciones Yo aquí a esta tablet Yo le puedo configurar una impresora Yo puedo imprimir desde esto Desde esta tablet Eso no lo puedo Hacer desde Android Este... Este... Este teclado ha avanzado bastante El teclado virtual Que vemos acá Por ejemplo Si yo dejo pulsado Una de las... Una de las vocales Ya me aparecen las letras Con acentos Esto no... Esto no pasaba antes Pues esto era uno de los problemas Que teníamos antes Que las personas Que hablábamos en español No teníamos digamos Forma de acceder A todo nuestro lenguaje Pues ¿No? Sin embargo Ahorita Por lo menos está mucho mejor que antes Único detalle que hay De verdad es que no sé Cómo hacer con la Ñ Con la Ñ Si no sé cómo hacer Para que aparezca Porque no... Para que aparezca la tilde Pues la... El símbolo encima De la letra N Eh... Que otros detalles Podemos mostrarles Bueno Lo que ustedes ya conocen De la versión anterior Este... Que uno puede configurar aquí Otro detalle interesante Es que logramos conseguir un script Logramos conseguir la forma Para que aún desconectándole La fuente de poder La iluminación en la tableta Sea constante ¿No? Recordemos que uno de los problemas Bastante desagradables Que tenía esta tableta Es que ella tiene como una especie De detección de iluminación Y ella cambiaba la iluminación De la pantalla De acuerdo a la iluminación Del ambiente Pero de verdad lo hacía muy mal ¿No? Este... Ahorita con esta No... Se puede configurar Para quitarle ese problemita ¿No? Bueno De resto Todas las características Que ustedes conocen ya De Genome Shell Este es el Genome Shell 3.6 Como ustedes saben ¿No? Este... Se puede... Se podría instalar el Genome Shell 3.8 Que tiene ventajas Más interesantes Por ejemplo El Genome Shell 3.8 Tiene... Que si uno desea utilizar el teclado Uno solamente coloca el dedo acá abajo En el borde inferior Y automáticamente aparece La barra de iconos Donde uno puede escoger El teclado de una vez ¿No? Se agiliza más Aquí es un poquito más lento Porque uno tiene que irse Primero aquí arriba Actividades Y luego aquí abajo Esta icono donde está el... 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 El teclado ¿No? O sea Se requiere como hacer dos... Dos toques En Genome Shell 3.8 Va a ser con uno solo Eh... Yo traté de instalarlo ayer Pero de verdad no funciona bien Eh... Todavía aquí en Ubuntu Con una tableta... Con una tableta... Con una tableta de la Touch ¿No? Entonces preferir quedarme con el Genome Shell 3.6 En fin Lo que quería decirles Es que funciona bastante bien Esta tableta No rota Ese es otro de los detalles que tiene Hay unos scripts Eh... Que conseguimos Que permiten hacer que la pantalla rote Tocando... Tocando un icono pues Tocando un botón Se le puede colocar un botón Y que entonces al colocársele el botón Se oprime un icon Se oprime Y la... Y la tabla rote Esa es la única forma que se... Que se puede hacer que rote Sin embargo por lo menos a mi en realidad No me... No me preocupa tanto No... Yo no estoy tan pendiente de que rote o no rote Eh... Ajá Vamos a entrar un momentico aquí al menú Entonces aquí Este menú ya es mucho más fácil de usar Que el que aparecía en la... En la... En la... En el Genome Shell 3.4 Que es el que viene con Debian ¿No? Vamos a buscar aquí Cheese Cheese es el programita Para utilizar la webcam ¿No? Ok... Bueno en este caso Reconocen la webcam Mirá... La cámara web Ya van a verla Reconocen la cámara web Y funciona bastante bien Ya... Ok... En este caso como pueden ver Reconocen la cámara web Y funciona... Bastante bien ¿Que otra cosa podemos mostrarles? Ah bueno... Este... Con Genome... Igualmente con Genome Shell Este... 3.6 Viene configurado ya Todo lo que es el... Todo lo que es los plugins de Flash Lo que se necesita por ejemplo Para ver YouTube Vamos a ver que tal se ve un video en YouTube Vamos a buscar un video cualquiera Se están reencargando Es culpa de la... De la tarde... Si no entra nada Allí pueden ver que el video está bastante fluido Vamos a ver si le podemos subir un poquito el volumen Vamos a ver que tal se ve un video en pantalla completa Vamos a ver que tal se ve un video en pantalla completa Bueno... Ahí tienen... Que tal se ve un video en pantalla completa Vamos a ver como salimos en modo de pantalla completa En realidad funciona... Yo creo que funciona excelentemente A diferencia de la que viene con Debian... Mejor dicho... A diferencia del Debian original que ella trae Que tiene de verdad muchos problemas Que por ejemplo... Se necesita un teclado Si se desea meterle una clave o algo así Con esta no hace falta para nada el teclado Observen... Claro... Si uno quiere hacer un trabajo profesional A redactar un documento largo o algo así Obviamente el teclado Un teclado físico es algo imprescindible Pero para un trabajo así digamos De día a día De navegar... De mandar algunos correos Yo creo que esta tablet funciona bastante bien Recuerden las características de ella Que tiene una pantalla mucho mayor Que la de un... Que la de un iPad Y bueno... El costo sobre todo ¿No? El costo que cuesta... O así como... 3.600... 3.800... Bolívares... Dependiendo de... De si trae el 3G o no Esta que tengo aquí no trae 3G Sin embargo... Bueno... Trae sus puertos USB Por los cuales... Si usted tiene un BAM O si usted tiene un modem... Un modem móvil net De esos USB Se le puede conectar por allí Este... ¿Qué otro problema trae? ¿Qué le podemos mostrar? Bueno... Tiene por supuesto... Eh... GIMP Vamos a esperar que abra... Abre... 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 Aparece una pestañita... Cuando ya esta lista... Cuando ya esta lista... ¿No? Ya... Acuerden que es una... Tablet con dos guías de RAM... Vamos a darle archivo... Vamos a darle nuevo... Aceptar... Y bueno... Ya se puede... Ya puede uno utilizarla para... Para... Para dibujar... ¿No? Bueno... Yo creo que esto es todo lo que puedo mostrarles por ahora sobre esta tablet... De verdad... Es excelente con este Ubuntu Genome... Y bueno... Ya en el texto del video... Les mostraré como... Como se descarga... De donde se descarga... Y todo esto... Chao... Y buenas tardes...